La viuda negra. Esta no. Recibe su nombre debido a que se ha encontrado que las hembras pueden comerse al macho durante la copula. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Se le conoce como viuda negra a algunas especies del género Latrodectus. Y estudios sobre este comportamiento han encontrado que este canibalismo generalmente se presenta cuando se cumplen determinadas condiciones. Ya sea porque la hembra ha tenido dificultades para encontrar alimento, tiene a su disposición varios machos, por lo que puede darse el lujo de escoger, o porque durante la copula el macho se entrega totalmente al posicionarse muy cerca de sus quelíceros. A este último se le llama suicidio copulatorio. Los quelíceros son estos pequeños apéndices bucales que las arañas usan para alimentarse. Uno de los porcentajes más altos de machos canibalizados por hembras del Latrodectus es del 80% y uno de los más bajos es del 30%. En conclusión, estas especies sí le hacen honor a su nombre común, pero no significa que en el 100% de los encuentros sexuales el macho da la vida por sus hijos.